Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en signos de este tiempo desde Mantra FM Argentina, Buenos Aires. Y en minutos más vamos a hacer una conexión para una entrevista que esperemos sea muy fructífera y muy hermosa para ustedes como lo es para nosotros. Pero antes le doy la bienvenida a mis amigos Lucas y Augusto. ¿Cómo te va, Augusto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alicia? Como siempre, un gusto estar aquí en este programa y hoy, por supuesto, una entrevista muy especial. Estamos saliendo en vivo por el Facebook Live de Mantra FM y también por el canal de YouTube de Mantra, Canal Mantra, así que todas aquellas personas que se conectan al chat, los saludamos desde aquí, nuestros seguidores, y también saben que la entrevista y nuestros programas quedan grabados, los contenidos los subimos a nuestro sitio Facebook y también quedan, por supuesto, en On Demand de Mantra y el audio también en Spotify y, por supuesto, en el Facebook de Mantra. Bueno, mientras estamos haciendo las conexiones técnicas para sacarlo al aire, vamos a decir que el entrevistado del día de hoy es una persona de mucha profundidad espiritual y de mucha humildad. Se trata nada menos que de Edgardo Marranti. Para contarles al público que no conocen de quién se trata la persona que nos va a contar sus experiencias el día de hoy, él es argentino, vive en el sur de la Argentina, en la zona de la Patagonia, en la zona del Bolsón. Nosotros lo calificamos un poco amablemente como un dibujante y mensajero cósmico, porque muchos de los mensajes que los hermanos mayores, como él los llama a estos seres de luz que se conectan con él, le envían mensajes a través de dibujos y también, obviamente, a través de encuentros. Él ha sido discípulo nada menos que de Pedro Romaniuk, una de las pocas personas que puede decir que fue un discípulo directo de Pedro Romaniuk, quien fue discípulo de Benjamín Solari Parravicini. Y justamente hablamos de él porque la entrevista de hoy va a tratar nada menos que de una de las más famosas profecías de Parravicini, que es la profecía del hombre gris. Si lo tenemos conectado a Edgardo Marranti, le damos la bienvenida y le agradecemos esta posibilidad de hablar con él. Hola Edgardo, bienvenido a Signos de Este Tiempo. Hola Alicia, buenas tardes. Saludos a ella, Luca, Augusto y a los oyentes de Radio Mantra. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a vos. Por un problemita técnico no estás saliendo la imagen de él, pero sí vamos a ver tus imágenes, tus pinturas. Bueno, yo digo tus, pero vos claramente contás que no son tuyas, que las imágenes vienen a tu mente, vos las diseñás, no firmás los cuadros. Y esta experiencia empieza desde tu niñez, donde tenés contactos con seres. Y vamos a ver la imagen uno, que se llama Casa o Fruto Anidimensional, que la vamos a ver en el aire. Y te pregunto, Edgardo, ¿por qué se llama Anidimensional tu pintura? ¿Cuál es el significado de esa palabra? Bueno, en realidad, para que entiendan los oyentes, al no ver en este momento este video, si no les mostraría más claro. Imagínense, ahora que yo estoy frente a la pantalla de la compu, en este caso es una notebook, y desaparece, o sea, aparece este fruto anidimensional entre medio de la notebook y toda la habitación que yo estoy, desaparece, aparece y a la vez desaparece la compu y la habitación. Lo único que veo es el fruto anidimensional que sale de la nada, es como un cierre que se abre en otra dimensión, y sale multicolor, que por eso se llama la casa o fruto anidimensional. Y a esta pintura se la conoce o se la llama pintura anidimensional. ¿Qué quiere decir, como dijimos antes, de la casa? Es un fruto que aparece, o sea, que aparece en el medio de una dimensión, como si fuera un cierre que se abre de la nada, y según lo va a ver aquel que esté delante, que sea presente testigo de esta aparición, y justamente va a aparecer todo el entorno. Y esto puede suceder en el medio de una casa o en un espacio verde o en cualquier lado donde uno esté. Si lo importante es que pierda referencia de todo lo que lo rodea. Justamente, los hermanos mayores hablan de que la pintura es como un iceberg. Se muestra un cuarto. Siempre sabemos que lo más grosso de un iceberg está por debajo de la superficie del mar. Y el resto lo tendrá que interpretar la humanidad. Y cuando vos dijiste en la presentación, Alicia, los hermanos nos llaman hermanos menores y ellos se autotituran o se llaman a sí mismos hermanos mayores. ¿Por qué? Porque hay una relación muy estrecha desde la esencia y ellos hablan de la cosmofamiliaridad que existe, ya no entre vecinos de esta Argentina o de este planeta Tierra. Por eso, que es importante, y acá voy a cortar para no seguir, es en el futuro de la nueva era, que se la conoce como nueva era, van a convivir con nosotros los hermanos mayores como si fueran vecinos de este mismo planeta. Van a bajar, se van a sentar a charlar con nosotros y van a hablar de experiencia viva de su planeta, de su lugar y de su familia. Eso imagínense que va a ser como tener un libro abierto de golpe que ellos van a transmitir la información viva. Eso va a suceder cuando hay humanos que puedan vivir esa nueva era, ese humano va a vivir más de mil años terrestres, no va a tener enfermedades y no va a haber matanza o caza de animales. Sí, matanza o caza de animales, estabas diciendo, Edgardo. Entre ellos mismos, o sea, no va a haber entre ellos cazarse animales o nosotros cazar, o lo que sea. Va a cambiar, va a haber una conexión continua con estados animales o estados cósmicos o con los hermanos mayores, por eso ellos hablan de la cosmofamiliaridad. Y después hay un cuadro, no me voy a adelantar acá, para que lo mostramos que la gestación de un ser, esta terrestre dentro de un vientre... Sí, lo vamos a pasar al final, Edgardo, pero volviendo un poco al principio. Esta nueva era que vos nos hablás, que nosotros también comentamos, esa nueva tierra de beatitud, de transitar y del disfrute de la vida, nos la tenemos que ganar. En tu historia personal, todas estas manifestaciones y presencias de los hermanos mayores te llevaron en tu juventud a una especie de trauma, ¿no? Te preguntabas por qué te pasaba a vos, cómo era que esto aparecía en tu vida, y esto te acercó a Pedro Romaniuk. Para quienes no lo conocen, que nos escuchan desde el extranjero, él fue un contactado, es un contactado, podemos ver la imagen 2. Vos lo pintaste, pintaste su parte espiritual, la parte de Pedro Romaniuk, un ser que vino a abrirnos las conciencias, cómo fue que te contactaste con él, y él te manda nada menos a vivir una experiencia iniciática, podríamos decir, a la estancia la aurora. Contanos un poquito de eso, cómo fue tu encuentro con Pedro, que fue el discípulo de Benjamín Solari Parravicini, y cómo es que terminás yendo a la estancia la aurora en Salto, en Uruguay. Mira, te hago una síntesis. Yo de chiquitito, dos años y medio de edad, me rodeaban la cama seres de blanco, todos encapuchados, y tenían como si fueran sus manos unas tapas de ollas, que en realidad no eran tapas de ollas, y como que sin tocarme, hacían movimiento como si tocaran dos platillos. Y como que se acercaban y se alejaban. Esto duró hasta los cuatro años y sin medio de edad, para mí fue un trauma, por eso bien lo decías vos. Empecé a tener mucho miedo, tenía que dormir con una luz, dormía pegado a la habitación de mis padres, hasta que a los 11 años, estando en la acampada, en la Laguna de Lobos, con mi padre y unos amigos de mi padre, así rápidamente yo llegado a la pared de lona de la carpa, que quedaba al exterior, era una noche muy estrellada, de golpe desaparece la pared de lona de la carpa, el cielo muy estrellado, caballos pasando de noche, y es como que una estrella empieza a tirar, se acerca vertiginosamente, se asienta a unos 500 metros, o se apoya a unos 500 metros en el estado de la carpa, yo siento que es un hecho real, porque se siente trepidado de los cascos de caballos que salen disparados, y también resuena todo eso en la base de nuestra carpa. Ahí eso que se asienta es un plato invertido, que tenía como neblina, como si viera, y después salen dos figuras, que pueden ser femeninas o masculinas, lo que pasa es que era el mismo color de la narra, un gris mercurio, también neblinoso, se acercan hacia la carpa, Sí, Edgardo, sí, escuchamos hasta, se acercan hacia la carpa. ...compartes hindúes, de todo. Hasta a los 18 años, yo hago un curso importante, en el Lasalle, con Pedro Romaniuk, de ciencia extraterrestre, de ahí nos recibimos, fuimos dos discípulos, directamente, bueno, me quedó muy grabado, pero más allá de que tuve con SERPA, tuve con varios investigadores, y cuando en el 78 se me aparece un egipcio, flotando en lo que sea el comedor de la casa de mis padres, yo me da mucho miedo, me voy hacia el lado de la cocina, que le limitaba con esta habitación, en la cocina donde estaba mi madre, a la tercera noche vuelve a aparecer, lo único que hago por defensa y por miedo porque tenía, boceteo linealmente la cabeza del egipcio, de costado, con la nariz aguileña, el turbante de muchos colores. Después empiezan a aparecer sucesivamente tipos con escafanda, tipos animalescos, bueno, de todos tipos de, en realidad de bocetos, yo boceteo todo y busco un pintor, que me plasma lo que yo vea, porque yo no me gustaba pintura ni sabía pintar nada, me plasma lo que yo vea, y de ahí es que veo que los pintores que me contacté, no lograban el color, sí la parte lineal. Bueno, empecé a probar en Témpera, veo que algo sale, cuando empiezo a probar en óleo, vienen los secretos de la pintura, a nivel de lo que sería para los oyentes, la frente, con voces metálicas cortantes, que me indicaban cómo mezclar los colores, y mis brazos a partir de los codos, se movían vertiginosamente. ¿Qué pasa? En un momento dado, mis padres, mis amigos de mi infancia, yo vivía en Villa Crespo, éramos de banda de pibes, dijeron, bueno, Garro se volvió loco, mis padres me empezaron a decir, bueno, a Garro algo le pasó, yo en ese tiempo trabajaba en las torres de retiro como el hombre mosca, a 135 metros de altura, me empecé a aislar, me volví en Mitaño, e iba de mi casa al altillo a pintar, a esta unión industrial y Catalinas Norte, y después, bueno, en un momento dado, digo, pucha, pero tendrán razón mis padres, mis amigos, yo me estaría volviendo loco, bueno, ¿qué hago? Como me acordaba de Pedro, y encuentro una casilla de correo en un libro de él, le escribo, le escribo dos páginas tipo oficio, profusamente, explico los detalles de chiquitito, 11 años, de 78, él me cita en la casa, ahí en Rafael Castillo, me dice, ponete bajo este faro de luz, es una casa quinta, aquellos que hayan conocido la casa de Pedro, yo me veo a la oscuridad, olvídate, pero mirá nada a mí, explica lo que has vivido, quiero saber hasta dónde, fue real y hasta dónde no, cuando le explico, me dice, bueno, mira, yo tengo lugar para vos, este lugar es secreto, en ese tiempo era secreto, consultarlo con tus padres, o quien vos quieras, cuando me digas, ok, yo te doy una carta de recomendación, y ahí te voy a dar los detalles de dónde es este lugar, cuando vuelvo, bueno, consulto, digo, sí, Pedro, quiero ir, esta carta va dirigida a Ángel María Tona, o Toto, cariñosamente conocido, el propietario de la estancia, la Aurora, por los detalles, la Aurora en Salto Uruguayo, agropecuario, un establecimiento a nivel agropecuario, muy importante de la zona, en Salto, podemos poner la foto uno, para que se vea, sí, cuando llego al lugar, la recomendación de Pedro, que se veía y sabía que iba a pasar, me dice, por ninguna causa, duermas en el casco de la estancia, y vos vas a pedirle a Toto, o Tona, que él te indique dónde vas a poner vos tu carpa, en esta estancia hay 1.750 hectáreas, solo los bosques de eucaliptos la poblaban, bueno, cuando llego, le muestro la carta, nunca supe qué decía esa carta, se reía a Tona, se va dentro del casco, vuelve con un álbum de fotos familiares, que en vez de tener fotos familiares o de nietos, tenía fotos de naves, dibujos de naves, fotos en blanco y negro, de lo mismo color, bueno, y ahí me dice, mirá que acá vos estás en una base de ellos, bueno, ahí me asusté, siempre fui midoso por lo que viví chiquitito, y dice, ojo, si te pueden aparecer de golpe, yo pedí, mirá, yo no, en realidad no quiero que se me aparezcan de golpe, me quedo tieso, me ha agarrado el corazón, bueno, gracias a Dios, las experiencias que vivo ahí, que fueron casi todas de día, agradezco muchísimo a Dios, fue lo que me une, lo de chiquitito, lo de los 11 años, y lo de 78, y ahí supe por qué, y empecé con charlas, exposiciones de cuadros, siendo un tipo muy vergonzoso, muy tímido, y ahí es mi vida, o sea, a mí me costaba pintar, para mí era un trabajo que no quería recibir, porque digo, bueno, la consecuencia final es pintar, hoy no veo la hora de pintar, se está a pintar, porque es mi vida, es como si fuera la sangre que corre por mis venas. Edgardo, vos habías pintado, antes de ir a la aurora, el cuadro de Maya, una mujer rubia, que lo podemos mirar, es la imagen 3, un cuadro de una mujer muy bella, rubia, de rasgos así, muy finos, aparentemente femenina, y resulta que cuando estás en la aurora, Salto Uruguay, un lugar famoso para aquellas personas que no lo conocen, donde al costado está la gruta del Padre Pío, que fue estudiado por mucha gente, ¿tuviste un encuentro físico con Maya? ¿Vos pensabas que habías pintado a tu hermana, pero encontraste a Maya en la aurora, como una hermana mayor que te venía a visitar? Muy bien Alicia, estás re informada, mira la cosa fue así, si quise pintar a mi hermana, porque ¿qué pasa? Yo tuve mucho tiempo de confusión, mientras pintaba, en un momento quise vender los cuadros, y digo acá me llenó de guita, bum bum bum, bueno, también ahí me alertaron que no era el dueño, no era el creador, que era un solo copiador, después bueno, los mismos ojos con millones en las charlas, y bueno, creí que iba a tener que pintar todos los días de mi vida, y en un momento hubo un impasse en la pintura, y digo a mi hermana, ¿por qué no me das una foto de 4x4 tuya, y te pinto un cuadro? Bueno, empecé a pintarla, y ella se ofusca, porque si esta no soy yo, bueno, así tres veces le cambié el rostro a la mujer, se dio la misma, bueno, como atrás un primo mío, Omar Sontagro, celoso, un hermano, me regala una tela, y atrás pone un poema, se llama La Tela justamente, y ahí es donde está plasmada actualmente Maya, cuando veo el poema de la tela, digo, bueno, se llama Maya, yo qué sé, listo, me voy a la aurora con fotos, siempre me iba con fotos de los cuadros, se lo muestro a Toto, y Toto llama a Elena, la señora, ya los dos están fallecidos, mirá, mirá Maya, dice, y digo, quién es Maya, le digo a Toto, y ahí me explica, esto después hay algo de diseño, no lo voy a contar ahora, ellos tuvieron experiencia con Maya, especialmente Toto, pero mucho más selena, por un tema, de intimidad, y de problema, porque bueno, a Toto se lo llevaban, casi todas las noches, a hacer misión, y bueno, parecía que era, una muy buena excusa, que es difícil de entender entre humanos, pero no vamos a entrar en eso ahora, y ella me explica cómo ve a Maya, en su habitación, que atraviesa la pared, se le coloca al lado, bueno, de ahí, al mismo esa noche, veo a 20 metros, en el bosque donde estaba acampado, aparece Maya, esto, escuchen bien, tiene 2 metros 70 de altura, flaca, melena, leonina, y asexuada, bien dijiste vos al principio, corpóreamente, exteriormente, se diferencian como si fueran mujeres u hombres, pero no tienen, ni atributos femeninos, ni atributos masculinos, y ellos crean cuerpos, a nivel de un estado muy sublimal, crean tierras, crean como este mundo que vivimos nosotros, fíjense, la capacidad interna, y de luz que tienen, y Maya, cuando vuelvo de ese viaje a la Aurora, que ahí después le cambié el nombre, ya empezó a llamarse Maya, la veo en una habitación de mi hermana, en Villa Crespo, a solo 5 o 6 metros, un poco más también, aparece, alta como es, muy reluciente, muy bella, muy hermosa, y tiene especial afinidad, esto es bueno que la audiencia lo escuche, especial afinidad con las mujeres y los niños, y hay casos en que a mí se me ha dado, que me han visto después, conocido el cuadro de Maya, que se han venido especialmente cuando las mujeres son estériles, dadas por vida por la ciencia de que no iban a poder tener chicos, se le aparece Maya, le toca el vientre y la frente, le dicen, ya está, y después no solo un hijo, sino dos o tres hijos, y en honor, cuando es femenina, le ponen a Maya, ahora, esto trae a colación una cosa muy importante, que seguro la gente, los oyentes me conocen, porque si andan en el tema, y ustedes también, estando en la estancia de la Aurora, me dice Toto, che acá hay un médico importante de Argentina, de quien me conociste, porque pintaste el cuadro de Maya, cuando voy es Ángel Cristo Apoglani, y dice, mirá, yo tuve experiencia, y vos fuiste el único que pintaste a Maya, y de ahí nos hicimos grandes amigos, bueno, estuvimos en Buenos Aires, en su consultorio, nos llevaba gratis a Capilla, a viajes, para ver la ciudad de Erx, así que bueno, no saben, a Apoglani es un gran contactado, que reveló, y dio información, de la ciudad de Erx, en Capilla del Monte, ah, mirá, lo conociste ahí, y también conociste, a Neil Armstrong, el primer hombre, que aparentemente, pisó la luna, y que te mostró, en la estancia, la Aurora, de Uruguay, fotos personales, al igual que le pasó a Jojo Giovanni, que se lo encontró también en la Aurora, le mostró fotos personales, que él había sacado, en la superficie lunar, ¿qué te mostró Armstrong? ¿Vos realmente lo conociste? En realidad, sí, caí de casualidad, viste como peludo de regalo, como iba muy seguido, o sea, en fines de semana a largo, tuviera un espacio de vacaciones, mi lugar, en vez de ir a cualquier lado, era la estancia de la Aurora, acá hay un día, él se había hecho amigo de Toto, de Ángel María Tona, primero, él se dedicó, cuando vino de su viaje, de vuelta de la luna, presentó su renuncia, a su cargo de ingeniero espacial, a partir de ahí, empieza a investigar el tema, hoy en todo el mundo, para mistificar, o avalar, si realmente las cosas eran reales, en este caso, hizo lo mismo, en la estancia de la Aurora, vino todo disfrazado, camuflado, investigó si la Aurora era real, los hechos, lo investigó a Toto, cuando descubrió que era real, se da a conocer, se saca el disfraz, dice, bueno, yo soy Armstrong, se hicieron amigos, y a partir de ahí, venía varias veces, una de esas oportunidades que voy yo, me encuentro con Armstrong, que tenía un álbum, no me lo estaba mostrando a mí, se lo estaba mostrando en realidad a Toto, que tenía fotos, en blanco y negro, del lado oscuro de la luna, con edificios puntudos cristalinos, naves asentadas, en esa faz, seres caminando, por la faz de la luna, esto, justamente, a mí, me llevó, a tener mucha, más allá que manejaba inglés, no manejaba castellano, le mostré fotos de mis cuadros, nos quedamos, quedamos muy, muy bien relacionados, cosas que en el 86, creo, o, creo que sí, en marzo del 86, yo hago una, una presentación de cuadros, en el Teatro San Matín, muy importante, un mes y pico, eh, y él cae, a ver la exposición de cuadros, me viene, me saluda, él viene con un peluquín, para que nadie lo conocía, de una gorrita, me viene, me saluda, y se va, y después lo descubren, al día, ya estaba en Uruguay, lo descubren, acá está, le sacan fotos, fotos, y después de ahí se aparece, o sea, eso fue un honor para mí, que hubiera estado una exposición de cuadros, para venir a ver los cuadros, y saludarme a mí, sí, ese fue el caso, en realidad no es tanto por mí, sino fue de casualidad. Sí, Alicia, esa imagen que estamos viendo ahora, no le pregunto a Ricardo, porque no la puede ver. Esa imagen que estamos viendo, es de Toto, de Ángel Tona, en el famoso árbol, de la Estancia La Aurora, un árbol que implosionó, y que aparentemente tiene todavía, una especie de esfera de energía adentro, que es la que vinieron a estudiar, esa es la foto que estamos viendo en este momento. Edgardo, en el año 88, pintás un cuadro, recibís una información, acerca de una ciudad intraterrena, y a este tema nos vamos a dirigir ahora, que se llama Eliab, que es la imagen número 6. Es una ciudad que vos ubicás, en el Océano Atlántico, y casualmente, es un cuadro que posteriormente relacionás, con otro cuadro, que vamos a ver también después, a continuación, que son las imágenes 7 y 8, que se relaciona con el tema de la desaparición, del submarino argentino, Ara San Juan, un tema que vamos a tratar con mucho respeto, porque sabemos que hay muchas personas, que no comprenden las realidades espirituales, y tal vez, tomen a mal, el testimonio que vos das, pero queremos aclarar, que tanto el cuadro de Eliab, que pintaste en el año 88, como el cuadro de la 44 fecha de embarque, ambos cuadros fueron pintados, en el 88 y en el 2008, es decir, muchos años antes del 2017, el 15 de noviembre, que fue la fecha de la desaparición de Ara San Juan. Entonces, Edgardo, ¿qué es esta ciudad de Eliab? Contanos, estamos viendo ahora la imagen de esta ciudad, ¿dónde está ubicada? ¿Cómo te relacionaste con ella? Y después, entonces, te pregunto por el cuadro, que se llama 44 fecha de embarque. Bueno, Alicia, nosotros estábamos siempre con Pedro Manio, que era mayor de la Fuerza Aérea, me hacía pasar como piloto de helicóptero, para poder entrar a lugares que ningún civil no podía entrar, y podíamos investigar, y yo la ayudaba a investigar, y ahí aprendí muchísimo, estando con Pedro. En una de esas tantas idas, estuvimos por Península Valdez, nos dieron un lugar, como una casa rodante, creo, quedamos como 15 días, solos, al lado de un faro, que hoy no me acuerdo cuál es, donde, bajo ese faro, aparte de su terreno del faro, había archivos, donde a nivel de la Fuerza, se lo conoce al Golfo Nuevo, o la Península Valdez, como el tiránculo argentino de las Bermudas, y en ese tiempo habían desaparecido 600 militares. Cuando estamos ahí acampados, imagínense, estoy hablando de agua, está 500, en línea recta, Careta Valdez, Atlántico, Vino Occidente abierto, estábamos con Pedro, y veo que emerge a lo lejos, más allá que lo acercan, una ciudad, le digo, Pedro, mira esa base, mira esa base, y él no la veía, entonces la Bocetie, cuando la pinto, se llama la ciudad Geliap, es una base de los hermanos mayores, donde trabajan, su especialidad es trabajar con los hermanos, con los humanos, en maestrías para los futuros que van a venir, no solo en la Argentina, sino a nivel del mundo, eso después si quieren cuento, pero no va a dar el tiempo, de un personaje muy importante, que pierda a su hijo, y en realidad no muere, sino que está en esta base, y él mismo se le aparece. Esto, la ciudad Geliap, ahí me muestran, cómo funciona, de qué manera, cuando ocurre lo de dar a San Juan, sin tener relación con ningún familiar, ni ser amigo de ningún tripulante, digo, uy, está la zona de la ciudad Geliap, entonces empecé a comerme todas las noticias que había, a ver si aparecían, de qué manera aparecían, o si alguien que aparecía, dijera, bueno, tuvimos experiencia o no. Bueno, sabemos los hechos, son de público conocimiento. Sí, Edgardo, vamos a ver, antes que sigas, la imagen 7, y la imagen 8, que vos pintaste en el año 2008, en un cuadro, que tal vez en ese momento no adivinabas, que pusiste 44 fechas de embarque, pusiste esto, tanto lo titulaste así, y lo escribiste en el reverso del cuadro, ahí lo estamos viendo, estamos viendo una especie de rombo. Perdóname, fíjate, arriba hay un submarino. Arriba, del rombo, se ve como un submarino, exactamente. Yo no sabía nada, yo no sabía nada, cuando veo que pasó todo esto, agarro que estaba mi cuñado, la mano de mi señora, y me dijo, Robert, esto es profético. Bueno, y así fue que se fue dando. ¿Qué sucedió? Con esto de la San Juan, como vos bien decís, con mucho respeto, porque bueno, esto es a nivel nacional, yo creo que es una bisagra en nuestro país, no le han dado la bolilla que se merece, ni los, realmente, el agasajo que habían que tener como patriotas, el tema es que cuando vi que me muestran, esto para la audiencia, me muestran el submarino, yo no sé si era proa o popa, que empieza como a entrarle agua de mar, y una nave gigantesca, tipo plato, se los chupa a todos los tripulantes, se los llevan a esta base Geliab, los preparan, están aturdidos, hay otros humanos que lo van atendiendo, lo van preparando, aparecen los hermanos mayores, y así, toda una preparación, hasta que quedan como ya, internalizados bien, y adaptados a esta base Geliab. Todo esto que vi, y otras cosas más, bueno, en un momento voy a hacer un Word, digo, voy a publicarlo en Facebook, yo no sabía, averigué con la gente de Armada, digo, ¿qué pasa si yo publico esto? Porque no quería hacer el pato de la boda, aparte no me interesaba manejarlo de una manera superficial, al contrario, bueno, escribo un Word, y en la medida que iba escribiendo un Word, se me aparecía la imagen de Marito Gorastarazo, que es muy importante en este tema, un tipazo, tiene un canal de YouTube, que se llama los informes de Mario, lo recomendamos. Bueno, veo la imagen de él, entonces cuando termino de hacer el Word, va, lo llamo, digo, Marito, mirá, estaba haciendo el Word de Lara San Juan, y de lo que había pasado, vos te querés comprometer, bueno, sí, ahí hizo este video, que dura 44 minutos, después búsquelo, si quieren, dice, Edgar Don Barranti, Ara San Juan, ¿qué pasa? después recibo por Facebook, pedidos de amistad, madres de tripulantes, que se me contactan, porque habían tenido experiencias con sus hijos, ya aparentemente, bueno, ya desaparecidos, no vamos a hablar del mundo, y bueno, coincidía con lo que yo estaba expresando, por eso, con mucho respeto, y agradezco a Dios, que se me hayan comunicado, porque me ha sensibilizado muchísimo, porque estoy a disposición de ellos, y bueno, gracias a ellos, también aprendí otras cosas, que me muestran hasta, cómo entrar desde la tierra, desde acá arriba, de cualquier lugar, cómo te hacen entrar ellos a la base, y después me muestran funciones, de algunos de los tripulantes, dentro de esta base, preparados como maestras, como decía al principio, para cuando tenga que actuar, en lo que está más cercano, que sería la Argentina, como San Maritana, y bueno, esto, a mí me lleva, que justamente, me explica, acá viene Maya de vuelta, digo, pero por qué, yo no tengo nada que ver, por qué este asunto, me muestran que están ahí, que me expliquen, cómo es de la base Geliab, quien aparece como regente, y que está trabajando, directamente, en los planos organizativos, de esta base, Geliab, con nuestra Argentina, Maya, poca casualidad, es como ver a alguien de usted, lo mío, qué hace, cómo te va, cuando no conocía a nadie, le tenía un mostrador, es una cosa, ahora decían, está el director de los mostradores, bueno, a mí me facilitó muchísimas cosas, pues es Maya que está trabajando, es como decimos, con tres años. Es decir, Edgardo, que la regente de esta ciudad, intraterrena, que está en otra dimensión, que ha recogido, a los tripulantes del ARA San Juan, a quienes están entrenando en maestrías, para colaborar con la nueva Argentina, y el nuevo planeta Tierra, era el mismo ser, este ser Maya, que vos viste en la aurora, vamos a ver un mapa, ahora, para que la gente se ubique, que es un mapa, de la costa de la Patagonia, para que vean, dónde fue que desapareció el ARA San Juan, y cerca de la zona, de Península de Valdés, para aquellas personas, que no conocen, y que son del extranjero, es cerca de esa zona, que vos ubicás, esta ciudad de Eliab, ¿cuáles son las funciones, que están desarrollando, te explicaron algo, de lo que están haciendo, estos seres, y reaparecerán ellos, de alguna forma, física, astral, ¿cómo intervendrán, en este futuro de la Argentina, según lo que te han explicado a vos, los hermanos mayores? Referencia, bueno, los hermanos mayores, es un plan, que está, me refiero a los tripulantes, me refiero a los tripulantes, los tripulantes, por lo que yo he recibido, había un grupo, de 77 personas, civiles, de las fuerzas, que era como un ejército, especializado, para el futuro de la Argentina, 73, cuando desaparecen, estos tripulantes, cuatro de ellos, conforman 77, es un ejército, encubierto, que van a trabajar, en pos de la nueva, argentina, creo, por lo que me dijeron, que no los van a ver, creo que, en mi caso, algunos voy a ver, puede ser, si me toca una función, yo no lo sé todavía, puede ser que una madre, por lo que vio de su hijo, pueda tener un reencuentro, pero bueno, eso, no lo voy a ahondar ahora, pero bueno, si va a ser una, muy importante la función, porque, ¿qué pasa? a estos, estipulantes, les enseñaron, a manejar elementos, aparatos, que el humano no tiene ni idea, son criadas por estos hermanos mayores, hay uno que maneja, es como que se mete en lugares, y va metiéndose en galaxias, sin moverse del lugar, le enseñaron con un tubo, que lo baja, que lo sube, a meterse en galaxia, y conectándose con otros hermanos, de distintos planos, de distintas dimensiones, y distintas galaxias, bueno, hay una diversidad, que ellos aprendieron, por eso, es que no dejaron de ser seres humanos, pero si son maestros, y uno de ellos ahora, es como si nos pasara a nosotros, convivir con un ser de luz, no va a cambiar la mirada, la piel, la fisionomía, aunque no dejemos de ser seres humanos, eso pasa lo mismo, uno lo va a ver, a ellos, iluminados, como decir, bueno, es una santidad, bueno, se lo han merecido, más allá del dolor del hallar, esto lo he hecho al lado con familiares, más allá del dolor, de los familiares que hay que acompañarlos, porque es una dicotomía, vos, la gente, las que se me contactaron a mí, creen en que están vivos, pero también está la dicotomía de que, oh, están muertos, o sea, y hay que comprenderlos y entenderlos, de que el dolor es muy fuerte, así que, esto en poco tiempo, aparentemente en poco tiempo, va a haber noticias, no solo del tema de los tripulantes, van a, cuando haya un nuevo gobierno, no voy a hablar de política, hablemos de Don Megris, van a ser, va a haber muchos honores, y va a haber conocimiento, que en su momento se ha ocultado. Edgardo, la profecía del hombre gris, una profecía de Benjamín Solari Parravicini, de la cual también habló Don Orione, es el arribo, digamos, al poder en la Argentina, de un hombre aparentemente apolítico, una persona que va a estar guiada por el cielo, a través de los hermanos mayores, para encaminar los destinos espirituales y reales de la Argentina, como faro de luz en el mundo, la famosa profecía de Parravicini. Entonces, estamos cerca, según tu mirada, del arribo de un hombre gris, este grupo de 77 maestros, que se están preparando en esta ciudad de Eliab, serían colaboradores, digamos, ángeles tutelares del trabajo y de la gestión que hará el hombre gris. Explícanos un poquito eso. En realidad, estos 77 van a trabajar en cubiertos. Hay un montón, mirá, esto no voy a decir más que lo que voy a comentar ahora, porque no tengo la autorización. Hoy recibo, los que me conocen saben de quién hablo, hoy recibo un mail del Tano, que es Tano, no es que vive en Argentina, es Tano y vive en Italia, maneja mucha información, y hoy justamente, él está muy metido con el hombre gris, siendo italiano. Aparentemente, estos 77 van a trabajar en una cobertura especial, casi invisibles, por decir así, pero va a haber un grupo, grupos en toda Argentina, que van a emergir como si fueran pequeñas fugatas, porque si no, la cosa no se daría. Y también en el mundo, e Italia, ya hay preparadas fuerzas, que van a ser tipo protección, tipo de ayuda, y clarificación, para la misión de este hombre gris. Este hombre gris, no literalmente, cuando asuma como presidente, le van a abrir la cabeza, no literalmente, y el gobierno se lo van a manejar, no obligándolo, sino porque ya tiene la esencia esa, los hermanos mayores. Y de ahí se conoce como Argentina, la samaritana, o la cabrasa al mundo. Va a traer a un montón de gente, desde el viejo mundo. Esto yo no quiero que pase tanto. No te voy a decir, jugarse con fechas, yo me he pasado, y después me tengo, para mí falta muy poco. Vamos a ver la imagen, entonces, mientras vos seguís hablando, la imagen del hombre gris, Mendolar, así titulaste vos el cuadro, hombre de inicio estelar, inicio del plan velar. Te aclaro, a ver, en ese cuadro no está, nada físico del hombre gris, y nadie va a poder mirar y decir, es este tipo acá. Claro. Si está, si está, que no lo van a encontrar, en el título, oculto, o semi-oculto, algunas iniciales de su nombre. Ahí está la parte espiritual de él. Él, como bien dice la profecía, no sabe que va a ser el hombre gris, aparentemente es muy vaticanista, muy papista, que eso no quiere decir nada, y no sabe nada del tema OVNI, ni le interesa el tema OVNI, pero en su momento, es la persona designada, cuando asuma, lo van a dirigir en el gobierno, o sea, en manos mayores. Esto pensemos que no importa si somos argentinos, toda Sudamérica y América Latina. Pensemos que esto es un plan más allá del humano, no es un privilegio, porque estamos hablando entre nosotros, y nos estamos acariciando la espalda a unos al otro, acá tenemos el boquista que es brasileño, y también va a vivir lo suyo. Esto, todos en general, es un plan más allá del humano, entendamos que acá no hay privilegios, acá no hay razas, acá se trabaja por la luz, y por una frecuencia interior. Es decir, Edgardo, que esto va a ser como un efecto catalizador, es el arribo del hombre gris, con un plan celeste, realmente ejecutado en la Tierra, ¿puede provocar un efecto dominó en el resto del planeta, desde Latinoamérica? Va a ser así, Alicia, justamente viendo decir, va a ser como un faro, va a mostrar a los demás, va a iluminar, acá es el ejemplo, mirá, nosotros los humanos somos muy, viste, parlanchines, hablamos, y charlamos un montón, y después lo que hacemos, nada que ver. El tema es que tiene que ser correlativo, lo que hablamos con lo que hacemos, entonces, ¿qué es lo que miramos nosotros como humanos? Miramos el ejemplo, a ver, este tipo habla así, sos rengo, no soy, no me refiero a las rengueras físicas, a ver cómo sos como persona, bueno, a mí me vale lo que, cómo sos, y no lo que me decís, va a derramar lo que es, como si fuera la punta de una pirámide, la cúspide de una pirámide, va a derramar el ejemplo, de lo que tiene que ser, lo que se dice, lo que se hace, y en combinación con todos, no uno, el uno, en realidad, la unidad, no la dualidad, que eso lo explicamos a través, fíjense rápidamente, estamos en el signo de acuario, en el símbolo, quiere decir, dos palitos, más un semicírculo, dos palitos, significa dualidad, ahora, con el semicírculo arriba, se llama techo cósmico, ya, nunca más, dualidad, si unidad, vamos a valorar a cada uno, lo que tiene, e incorporarlo, y a su vez, empezar a trabajar en conjunto, como una rueda, hoy se muestra un frente, mañana otro frente, los rayos de una rueda, bicicleta, bueno, esto es así, es lo mismo, por eso este hombre, va a mostrar un camino, que no solo va a ser para Argentina, también va a cumplir Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, todos los países, van a mostrar cada uno, una tonalidad distinta, que se va a armar, hacia una verdad de luz, y esto va a ser un muestrario, para la tierra en general, más allá que lo del mundo, lo que se llama nueva era, va a ocurrir en otro momento, va a ser otra historia, es como si fuera que el organismo está enfermo, necesita una crisis depurativa, y eso va a ser otra historia, que en algún momento, si no hablamos, no creo que sea el momento. Sí, muchachos, hay preguntas del público, me imagino, saludos, comentarios, sí. Hay bastante gente, mandando saludos, de muchas partes, hay gente de Portugal, Claudio, Raúl nos manda saludos, Rosa, Nicole, Magdalena, Nicole desde Costa Rica, hay mucha gente, que le manda saludos, a Edgardo, también desde Buenos Aires, Lucia, Claudio, Luis Rubino, bastante gente conectada. Bueno, para que se comuniquen con Edgardo, el Facebook de Edgardo, es Edgardo Marcelo Marranti, tiene su página web, www.marranti.com.ar, y también tiene un sitio Instagram, pintura anidimensional, todo junto, ahí lo encuentran a Edgardo. Augusto, le vamos a preguntar también, sobre el ADN crístico, en este momento, Edgardo, que están viniendo nuevos niños, a la tierra, ¿no? Augusto, vos le querías preguntar algo así. Sí, bueno, por supuesto, Edgardo, tiene tantas pinturas, no sé cuántas pinturas tenés, Edgardo, que nos podés contar, de tantas pinturas, pero, de Jesús, de Jesucristo, de todo eso, nos podés contar algo también. Hola Augusto, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Edgardo? Bien, bueno, gracias. Mirá, hay más de 1.600 cuadros, sigo pintando ahora, terminé, hace 15 días, 108 cuadros, en 14, 15 días, ahora estoy por el 25, estamos a full, se ve que la cuarentena, ese bien, están viendo cosas, por lo que está acercándose, a tu pregunta de antes, Alicia, que creo que está cerca, don Beis, Augusto, hay mucho, a ver, lo que dijiste, el ADN crístico, el ADN crístico, en realidad, todos tenemos la esencia de luz, todo humano, no importa con lo de pie, no importa la posición social, no importa la edad, todos tenemos en esencia, la parte de luz, ¿qué pasa? el ADN crístico, que está adormecido, está en estado vegetativo, solo empieza a tomar posesión, en la medida que el humano, en este caso somos humanos, como está en otro planeta, experimentando, se ponga en frecuencia, entonces el ADN crístico, toma posesión, y ese ser, sea mujer u hombre, empieza a vibrar, en un estado de luz, por eso que se habla, este Tano, famoso, que es de Italia, habla del ADN crístico, pero cuando ya está flor de piel, ese es el trabajo, que cada uno haga, para estar vibrando de esa manera, el ADN crístico, no tanto de los niños, que nacen en Alicia, ¿qué pasa? a ver, esto es una escuela, la escuela viene de todo, y ahora sí, creo que lo expliqué otra vez, están viniendo avatares, están viniendo, los que aparentemente, fueron apóstoles, o gente, maestros, de planos, de también, seres, muy luminosos, de otros planetas, de otras galaxias, y otras dimensiones, que vienen a ayudar, para que el ciclo se cumpla, ahora acá, está viniendo de todo, ojo que hay una confusión, muchas veces, se dice, no, porque tengo el hijo índigo, el hijo de cristal, no sé qué, ojo, porque mayormente, esta escuela, hoy por hoy, aunque les duela, lo que voy a decir, y estamos, yo estoy adentro de esta también, no es que me tiraron de casualidad, es una sucursal del infierno, no importa si queremos el infierno, no importa la palabra, hay mucho por la agudar, cuando venga la nueva era, esa es otra historia, ahora, siempre son pocos, las postas, que mandan a la humanidad, siempre en la historia de la humanidad, pasado, si no le mandan postas, la humanidad va decreciendo, y se va dormeciendo, le mandan postas, en todo nivel, para que vaya subiendo, y vaya llegando a un ciclo, eso, actualmente, está pasando lo mismo, pero ojo, que son los menos, tenemos que tener en cuenta, que los soldados, esto no voy a entrar mucho, porque no me gusta hablar de la oscuridad, pero voy a hablar un poquitito, los soldados de la oscuridad, son millones y millones, los soldados de la luz, son poquísimos, pero valen, y pesan, más que los soldados de la oscuridad, cuando falta un soldado de la luz, el plan cuesta, entonces, ante esto, que hay un régimen importante, de manejo del plan divino, saben, quienes son los encomendados, para, sean mujeres o hombres, acá no importa el sexo, son los encomendados, para que el plan, llegue a buen puerto, o a buen término, como en este caso, hoy, en principio, sería Argentina, después sería el planeta, es un plan, muy, muy importante, y les comento algo, que es una frutillita del postre, para que también sepamos, que lo que creemos, muchas veces, que es en la parte de la fisionomía, una vez me muestran la estancia, la aurora, no puede llegar, porque no estaba preparado, solo me lo muestran, estaba llegando, los seres, dimensionales, que son los gestores, del plan, para la tierra, eran re fuleros, no sé si van a entender, otro país fulero, feo, feo, monjos, gelatinosos, gelatinosos, sin forma, y me dicen, cuando estoy llegando, ojo, porque vos no estás preparado, para verlo físicamente, cada uno ve a Maya, Lea, Marco, lo que dice, todos estos seres, ojo, que los gestores, no son parecidos a nosotros, y el humano, tiene resistencia, a aquellos que es diferente, por eso que hay que cambiar, muchos paradigmas, se van a cambiar, y vamos a empezar, cada uno, es importante, por eso que tengamos fe, en cada uno, en el interno, cada uno, viene a mostrar una página, que la muestre la página, que aprendamos todos, y que el libro, se la escribimos entre todos, concentrarnos, en la esencia, y en las acciones, ¿no, Edgardo? porque, si este es el tiempo, poner, no latente, despertar, este ADN crístico, la mejor forma, que podemos hacer, tratando de integrar, ese bando de la luz, con acciones concretas, de amor, de desinterés, de ayuda humanitaria, de defensa de la vida, Edgardo, nos quedan tantos temas, a mí me encantaría, que más adelante, te podamos volver a citar, y hablar del tema, Comechingón, Estehuelche, pueblos originarios, del cual, vos sabes mucho, tenés una visión, muy especial, que nos gusta mucho, también compartir, y antes de que nos vayamos, que estamos redondeando el programa, bueno, preguntarte, cómo ves el mundo, en este momento, con estas crisis, de espiritualidad, pero a su vez, con una oleada, ovni, que algunos, son reales, otros no, que se difunden, en las redes, hay un incremento, de la aparición, de los hermanos mayores, en los cielos, para sensibilizar, la conciencia, del ser humano, tenemos una gran oportunidad, en este momento, de reflexión, obligada, en el que está, en el planeta, y Alicia, a mí me consulta mucha gente, por el tema de esto, de las apariciones, de las luces, de los ruidos, las trompetas, todo, tengo que decir, aunque duela escuchar esto, mucha gente, medio se ofusca, por lo que les digo, hoy es el momento, de la oscuridad, está por terminar, el ciclo de la oscuridad, va a venir el momento, de la luz, lo que vemos, masivamente, no es de la luz, es, holográficos, son humanos, disfrazados, de extraterrestres, son de T negativos, si, solamente si hay una experiencia, personal es esta historia, es una pena, que diga esto, pero bueno, es así, por eso, ¿cuál es el trabajo? Esta pandemia, ¿qué nos lleva? Hay que ver quién queda ruido, a trabajar en nuestras miserias, recuperarnos, no ser egoístas, no pensar en el otro, como un enemigo, trabajar en mí, para poder proyectar después, lo que yo esté logrando, lo puedo visitar a los demás, es un momento importante, más allá de que fue generado, no vamos a entrar en el tema ahora, por la oscuridad, ya lo hemos hablado en otra oportunidad, así que, eso depende de cada uno de nosotros, no tengamos miedo, somos luz, tenemos una esencia, de luz, y crítica, no más hacer las religiones, apuntemos a eso, recuperemos, no, confiemos en cada uno, que tiene una misión, que tiene un camino para dar, lo demás, nos quiere hacer creer, que estamos en el horno, no estamos en el horno, no hay tal horno, esta escuela, se va a transformar, en una escuela superior, y va a albergar seres humanos, superiores, no los que conocemos ahora, por eso, que quien quiera, prepárese, trabaje tranquilo, en humildad y sencillez, para ver si puede ser actor del futuro, lo otro, agradezco, por favor, lo que quieran, cuando quieran, Alicia, estoy a disposición entera, de ustedes, de la audiencia, les agradezco de corazón, ahí los veo, bueno, a Luca, a Augusto, bueno, a vos Alicia, lo mismo a Liliana, a las autoridades de Mantra, les agradezco el espacio, a entera disposición, y especialmente a los oyentes, tengan en cuenta esto, por favor, el que está hablando, no quiere decir que tenga la verdad, no, cada uno debe sentir, qué es lo que está hablando, si ustedes sienten, no, este es un loco trastornado, soy un loco trastornado, no importa, cada uno debe saber sentir, el corazón nos dicta, qué tenemos delante, porque es la única forma que yo, como la mesa está tan mezclada, es difícil encontrar los temas reales, entonces, confiemos, estamos para ayudarnos, miremos cómo caminamos, no lo que decimos, y todos podemos, esa es la fuerza real, es como una flecha, es como un río, un río desbordado, el río desbordado inunda, el río canalizado, hay que tenerle respeto. Alicia, todos podemos, qué lindo, qué lindo tu frase, sí Augusto. Bueno, yo no quisiera cortar esta frase de final, que ha dicho Edgardo, que ha sido espectacular, es un mensaje de amor, de paz, de esperanza, pero yo, antes de finalizar, que nos quedan dos minutos, le quería preguntar, Edgardo, vos cuando pintás, ¿qué es lo que sentís? ¿Vos puede ser que sientas como, como una especie de trance, porque tus pinturas son, parecen como que tienen un prototipo, un prototipo similar, y es difícil, tal vez, pintar, mil seiscientos cuadros, del mismo estilo, ¿es un estilo propio tuyo, o vos sentís que hay una guía interna? No, hay una guía, soy copiador, no soy creador, y esto, bueno, viene desde hace cuarenta y pico de años, que vengo pintando, ya está dentro de mí, pero no dejo de ser eso, y yo me maravillo también, porque imagínate, que es mucha la cantidad de cuadros, cuando me pongo a ver, porque nunca pinto directo, recibo bocetos, y capaz que ahora que tengo que esperar, si son cien, cien y pico de cuadros, recién cuando cinto, tengo que hacer, la serie, me tengo que internar a pintar, y ahí no puedo saber, que voy a pintar el boceto, que voy a abrir ahora, porque si no, estaría lucubrando humanamente, yo no tengo que lucubrar nada, cuando me siento, me bajan, y muy fácil, porque veo con colores, el cuadro, pues es fácil hacer esto, lo ves coloreado, lo ves pintado, vos lo que tenés que hacer, es copiar, es muy fácil, por eso es muy difícil. Son todas profecías para el futuro, digamos. Sí, ¿sabes qué dicen? Esto es bueno, ellos hablan de, como un libro, estas son todas páginas de un futuro libro, que la humanidad va a saber interpretar, de a poco, hoy todavía no, ya va a llegar el momento, olvídense del copiador, el copiador se muere, lo importante es la obra. Yo siento que son cristales de energía, que el cielo bajó, para que en algún momento nos activen, pero la activación tiene que partir por nosotros. Bueno, Edgardo, te despedimos, te agradecemos infinitamente, ha sido un placer compartir, estas experiencias, que nos hacen preguntarnos de vuelta, para qué estamos en la tierra, quiénes somos, y que tengamos esperanza en un cambio, y que tengamos conciencia de que ellos no nos han abandonado, están siempre con nosotros. Ojalá prontito vuelvas a salir por el espacio de Mantra, este es tu espacio, les recordamos, Edgardo, Marcelo, Marranti, en Facebook, es el contacto. Un abrazo enorme. Gracias, gracias. Chicos, nos despedimos, hasta el próximo miércoles, Dios los bendiga. Adiós. 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 Adiós.